¡Hola Johnny! ¡Se acabó el pito! ¡Se lo acabó! ¡Dios para madre! ¡Se va a acabar el pichito! ¡Otra enferma! ¡Luló! 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 ¡Era una gran perda de este pobre pichito! ¡Que barbaridad! ¡Luló! ¡Son enfermos! ¡Que barbaridad! ¡Luló! 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 ¡No es tu moto! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Es que sí son enfermos! ¡Vale! 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 ¡Que me caiga! ¡Que no sea nada! ¡Vale! ¡Lo pongo por aquí por los terrenos que hemos limpiado! ¡Ah! ¡No es mentira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Borrame! ¡Por aquí por aquí por aquí! ¡Por vez explota! ¡Está babosada! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Un tour en moto! ¡Oh! ¡Andale chicos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Con Carlitos! ¿Por qué no me muestro? ¿Vos elegiste a esa persona? ¡Con Julio andate! ¿Quién lleva más rápido? ¿Quién lleva en un minuto? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La cama no está capacitada para estos trotes? ¿Sabes? Es que esta tiene que ser con pareja. ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que no me gusta perdonar mi mamá y yo se lo dije a él otra vez. ¡Esta no te lo voy a perdonar! ¿La tercera es la perdonable? ¡Sí! ¡La tercera es la de ti! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Agárrese! ¡Despacito! ¡Vamos! ¡Nosotros vamos a ir despacito! ¡Despacito! ¡Seguramente! ¡Vamos! ¡Cuando le dije! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Y le metió con todo así! ¡Y iban a pegar a las piedras! ¡Y íbamos por ahí! ¡No fue nada! ¡Vos se lo volviste así! ¡Mira! ¿Se llevaba para la casa o qué? ¡No! ¡De la casa para abajo a la bajada! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¿Te acordás de un charco que estaba ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se barrió la llanta y así le dobló! ¡Ahí está! ¡No tengas miedo! ¡Ay! ¡Bes! ¡Está en buenas manos! ¡El nombre lo dice! ¡Vamos allá! ¡El columpio! ¡El columpio! ¡Mira! 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 ¡La hueleó! ¡Por qué bajó? ¡Pues decírme! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este maje me va a matar! ¡Sí! ¡Ya no lo sabe maje! ¡No maje! ¡Mira! ¡Mira! dale me lo agarraste no, no, con una mano voy y como crees que me agarre bien mira los bichos los voy a poner ahí a ver como pasan ellos vaya pues, el que baja es mejor en piruetas les creo borrenme, me bajo, gracias dale chefe, dale dale, dale dale pues pero tienen que pasar rápido hay que más rápido pase y ese gana el premio vamos cama mira, mira tópalo, todos los enfermos pasan ahí ya me iba a pasar llevando cama todos los enfermos pasan diablo, la Nayeli quiere que la lleves mira que chivo se siente con chuba el subite con chuba el subite la bicicleta pues falta cama aquí prene, prene, prene va pues más rápido lo que haga el diablo van a hacer lo que haga el diablo van a hacer lo que haga el diablo lo que haga el diablo lo que haga el diablo va a hacer y eso no se dejan ganar pues yo tengo hambre vamos a poner lo más importante y más que uno ni maneja motos ni grasa se le encuentra eso no más que este chugar ya me botaban y ya está la comida la comida la vida está la comida bendito a dios pues todavía no vamos a comer fíjate está bueno el motocross y más chugar que la moto no es ajena y que no viviera el desgraciado el columpio el columpio me dijo que chulada como se pega esa moto ahí como no era poder que iba con una mano yo soy un pro en que practica y mi hija yo ya va diablo parale me voy a bajar ahí y te vas bloqueando vos solo pero no sé con quién venía y lo vamos a meter en el gran pedro sí y mira hay un bordo así y yo lo vamos a ir sola y se me paga la delante y las dos llantas acaban en el aire en el aire y las llantas así y la silla y yo aceleraba y Garza se vuelve a grabar y a pesar de que nos caigamos en todas las cosas con Alejandra con ella si me muero imagínate en quién confías pues con Alejandra mismo que siento que que las dos son mujeres y las dos son... y por ejemplo dale le digo mirale esto y lo otro yo sé que dale le modera o le digo dale dale con todo yo no le vale pero en cambio este como sea un burro no es que me vale no es que me vale uno que es profesional en motocross ahhh mira, era un burro profesional del fútbol playa ahhh ajá así dijo que la bicicleta la pasada o la pasarela dijo preguntarle a la Jocelyn después de la caída conmigo ya no me vas a ir y cuando se cayeron ehhhh no me acuerdo es el segundo grama pero después estábamos acá y nos caímos en el... allí en el terreno donde fue el evento ajá ajá para atrás caímos Pero el sapo es un poco loco, pero cuando se le dice, ya, baje de la velocidad, le bajas. No, 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 es que no es que dependa, cuando andan en el jale, desgraciado no entienden. Díjate que ahí la regó porque había lodo. Lo vi al revés, yo como todo soy el contrario, por eso si vos me decís, dale con todo, le bajas. Me dije, ve, bajate, me voy a bajar yo y te vas bloqueando vos solo, pero de modo que él mismo fue en la moto bloqueando con los bichos, así con la cámara. Y no loque, ajá, y lo que más. Como que dijiste, dale, maduro. No, no me hizo caso. No, por eso como que le había dicho, dale, maduro. Yo sentí que cuando yo pongo la garra, en la puerta. Ah, cuando íbamos para la barra. Cuando fuimos a responder la tarima. Ajá. Ay, que es una menina. Ay, que es una menina. Ay, que es una menina. Ay, yo también. Ay, vos. Yo, donde, si no, bueno, aquí en la montaña si me gusta, me gusta remes, pero ya en la calle si no me gusta porque Dios guarda, me da un parro. Ay, ya te puedes caer y un solo camino. Ey, nosotros ese día. Eso digo con el sabor, por favor, camino. Ese día nosotros íbamos bien tranquilos, los íbamos, ya ya tenía como 20 minutos de haber salido ya con todos los chunches que íbamos. Ajá. Hermano, y los alcanzó la garza, iba tan pelado que pey, yo ni sabía si era pey. ¿Y la otra la llevamos ahí? Sí. No, fíjate que yo no, cuando voy de noche, como en la calle, eso ir por abajo. Ajá. Son líderes. Me imagino. En los tubos, me imagino cómo va a pasar este loco. Así yo lo sigue poniendo la... Y dale, camarada. Calmate, Fórmula 1. Que como yo, del miedo, lo abrazaba, porque yo era así, o vieja. Y yo, de ese tío, que no abrazaba nada, camarada. Como bien el gatito, bien el gatito. ¿Cómo pula si es como así, en la cinturita? Yo guapo. ¿Cómo así es vos? Ay, yo guapo. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.